...el pago estuvo demorado hasta el último día que decía el convenio colectivo de trabajo. ¿Se acuerdan? Hubo una manifestación inclusive en enero. También en este sentido, todos los empleados y en ese momento la manifestación decían que no se podía pagar, que no se iba a pagar y a esta tarde, esta noche, apareció el dinero al otro día depositado en las cuentas. Lo que habla es que la municipalidad financieramente se está arrastrando, cosa que nunca pasó, porque no estábamos hablando ni siquiera de la pandemia, pleno enero, y bueno, pasó todo esto. Y el mes anterior, más o menos lo mismo, siempre pagando sobre la línea, en el momento casi límite, o en el límite, y este mes pasó esto de que nos depositaron primero 35.000 pesos a todo el personal de la municipalidad, y bueno, después el presidente de la excepcional estuvo reunido con el licenciado Pansieri, estuvo con reuniones con el secretario de Salud, para ver cómo se podía solucionar todo este tema, y al final se le pagó a 82 profesionales, 80 profesionales aproximadamente. Algunos cobraron mal y hoy todavía se está gestionando el tema de que cobren como tienen que cobrar, con las solas extras, el que hizo las extras, guardias, todo lo demás, ¿no? Bien. Cuando decís que se les abonó, el sueldo completo, digamos. Sí, o sea, al personal que por ahí trabaja, digamos, cumpliendo una guardia, se paga, se abona, obviamente que el pago es insuficiente, inclusive en esa selección que hubo, porque tuvo que haber una selección, hubieron algunos profesionales que no se les pagaron directamente por una cuestión de que, o sea, se les depositó primero los 35.000 pesos, como se les depositó a todo el personal municipal, y no se les pagó a algunos profesionales, digamos, con cargos más altos, más que nada para poder cumplir con nosotros, que estaban con, digamos, una necesidad más urgente de pago, ¿no? O sea, los niveles más bajos se les tuvo que pagar así, medio diferido, y con este, y seleccionándolos, ¿no? Claro. Personal de salud, de maestranza, enfermería, en definitiva, pues seleccionándose el grupo, lo que fue también una cuestión bastante encorosa, porque tengo entendido de la municipalidad, porque no todos figuramos en el mismo ítem, o sea, ahora ponen ese enfermero y ya dimos los 70 y pico enfermeros que somos, médicos que están en la guardia, y no son todos médicos de guardia, hay especialistas en cintia, en cardiología, etc. Eso como que quedaron relegados para cobrar en una segunda instancia o cuando se les paga a toda la municipalidad. Entiendo, sí, sí, cuando se complete. José, en su momento se dijo que iba a haber un bono de 5.000 pesos a nivel nacional para el personal de salud. ¿Esto es así o qué pasó? No, hay un decreto del presidente donde le da a todo personal de salud que esté activo, o sea, a todo nivel del Estado, del Estado y privado, inclusive, se le dé 5.000 pesos en 4 bonos que terminan siendo 20.000 pesos. Ajá. Entra a abril y, digamos, eso es lo siguiente, ¿no? Sí. El tema es que, bueno, evidentemente la municipalidad tiene problemas muy graves de financiamiento y este bono, no sé si entró, todavía no averiguamos este tema, si entró, obviamente que debería pasar directamente a los empleados, sobre todo a los empleados de salud, porque es lo que está mandando el gobierno a nivel nacional. Sí, entiendo, entiendo. Pero no se cobró, entonces. No, eso no se cobró, no está en el recibo, no aparece en ningún lado. Bien. ¿Cuál sería el próximo planteo que deberían hacer ustedes a las autoridades? Y nosotros, en realidad, por lo menos que SICOP, la seccional está presente en Pinamá como institución hace más o menos dos años y pico, dos años y medio. Obviamente que nunca pudimos establecer un diálogo concreto con el Ejecutivo durante los años anteriores, tuvimos dos reuniones, nosotros mandamos cantidad de solicitudes de pedidos de reunión urgente, nunca se nos abrió la puerta y, bueno, creo que también un poquito ahora con la situación esta de la pandemia y ahogados, digamos, pidiendo la colaboración de los médicos y de los sectores, pudimos, tú pudo el presidente tener una reunión con el licenciado Panciere, que era el que más resistía a toda la salud, ¿no? A la Paz, a nosotros. A la Paz, a la SICOP. Sí, sí. Diciendo que nosotros no teníamos incursión gremial, que no teníamos personería gremial, cosa que es absolutamente falso, o por lo menos no analizaron el expediente que nosotros les creamos. Claro. Porque en lo que es la parte sindical y la parte gremial, hay dos entidades, digamos, bien definidas. Una es con personería gremial, que es una de primer grado, como son las federaciones, en este caso la SICOP a nivel provincia tiene su personería gremial, y la de inscripción gremial, que son, digamos, las que las federaciones federan, por decir así, a nivel sindicato. Es la misma situación que tiene el sindicato de trabajadores municipales, o sea, trabajan con una federación y tienen una incursión gremial para trabajar acá en forma local. Pero en realidad trabajan en representación de la personería gremial que tiene la SICOP, o que la federación los convoca, ¿no? Que tiene a todos unidos. Está bien. O sea, en esa excusa nunca nos recibieron. Pero bueno, ahora se abrieron las puertas, nosotros, en realidad, todo el personal de salud, y esto hay que destacarlo, está a disposición de la Secretaría de Salud, a pesar de todo. Nosotros somos 112 afiliados, 113 afiliados hoy, cuando en el sector hay profesionales, en los negocios que nosotros tenemos que contemplar hay 250 profesionales, o sea, que tenemos casi el 50% de los profesionales afiliados. Todos los días se va afiliando gente. Y lo que habla, ¿no es cierto?, de que estamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Entiendo. En este momento hay una reunión para ver si también se puede ir estrabando todo lo que es los pagos y que salieron mal. Ya hubo colegas que no cobraron. Mal liquidado. Como tenían un claro. Mal liquidado. Ahí está. José, el funcionamiento en el hospital, ¿cómo lo ves hoy? La atención y, bueno, los cuidados que hay que tener, ¿no? Bueno, el funcionamiento del hospital está, digamos, trabajando, el Secretario de Salud está trabajando con la Secretaría de Salud, y toda la parte de salud a destajo con, digamos, con el tiempo contado para, digamos, armar toda la demanda de camas que necesita, digamos, el Pinamar en sí. Sí. El presidente nuestro está, digamos, en el Comité de Contingencia, que es una de las cosas que también se crea ahora por el tema de la pandemia. Sí. Y, bueno, nos informa de que se está trabajando muy bien, de que al lado del hospital está en el centro de jubilados, que eso va a funcionar ahora como un estado de, digamos, de camas así generales para pacientes que tengan que estar aislados y no sean de gravedad. La terapia intensiva en este momento tiene las cinco camas en plena función, con monitores, respiradores, y se han traído algún par de aparatos más que calculo que van a funcionar en lo que era el shock room, la guardia. Creo que van a ser tres camas más. O sea, va a haber ocho camas de terapia intensiva propiamente hecha. Bien. Más o menos. Eso es lo que tiene pensado la estructura de salud. Entiendo. Después hay sectores, va a estar todo sectorizado, sector amarillo, sectores rojos. En ese aspecto se está trabajando muy bien. La comunidad está tranquila. Vieron dos casos confirmados. Un señor que era de 85 años, con una patología previa, digamos, varias patologías previas. Tenía necesitado una colocación de marcapazos, tenía TBC, en fin, tenía un montón de patologías asociadas que al final, este, mirado con la vida de él. Aunque, con el tema coronavirus, él terminó curando. O sea, hicieron las dos pruebas. La primera prueba de audio positiva, hicieron las dos pruebas siguientes, a los cuatro días como anda el protocolo, y a los 24, 48 días después, no me acuerdo bien, y los otros dos controles le dieron negativo. O sea, que el coronavirus estuvo curado. Después falleció, como los tres, cuatro días siguientes, falleció porque, en definitiva, su cuerpo estaba mal. Ya estaba deteriorado, sí, sí, lo conocíamos el caso. Y la mujer le dieron de alta, que también era profesional de salud. Sí, era una médica del Dr. Mendi, que sí, que se le dio la alta. Se están haciendo controles, a Dios hizo otro, y un caso sospechoso, una paciente con fibra y tos. Y en el mismo día estuvo el resultado negativo. O sea, que trabajar, yo estoy trabajando bien, nosotros estamos preparados, y la verdad que, adiós, esta pandemia nos ha dado tiempo. Cuando lees o escuchás algún mensaje en contra de los médicos, viste esto de que no los quieren en algunos edificios, que pasa en las grandes ciudades, creo que no ha pasado acá, por suerte. Y hay como una discriminación hacia el personal que trabaja en el área de salud porque, obviamente, está en contacto y tiene mayor riesgo de contraer el virus, ¿no? ¿Qué pensás cuando escuchás o ves ese tipo de acciones? Yo diría que es un grupo absolutamente minoritario de personas. Sí, no, la gente se manifiesta, tiene miedo. A veces hay que tomarlo desde ese lado. Yo creo que, y esto lo digo, yo no soy ni peruanista ni mucho menos, pero creo que mucho de lo bien que está pasando todo este tema, se lo debemos a Gine González, que es el ministro de Salud, y me imagino que lo asesoró al presidente, porque la primera defensa, y esto a veces medio como que a veces uno le da demasiado importancia al tema del profesional de la salud, los enfermeros, y yo creo que está bien porque en realidad estamos en la primera línea de batalla, o sea, nosotros somos patentes de este señor, con todas las medidas de protección como corresponde, y gracias a Dios, acá acá no pasó nada. El tema es que la primera barrera la constituyó en el país la policía, la gendarmería, el ejército argentino, las policías de la provincia, las distintas policías locales que son los que hacen el control afuera de que la gente no se mueva. Ese es el primer, digamos, paso, la primera barrera a vencer del virus, que es el movimiento de las personas. Si hay circulación de personas, aumenta la circulación del virus, y si aumenta la circulación del virus, aumenta la cantidad de casos, y las estadísticas son claras, de 2.000 contagiados en Argentina, 100 muertos, o sea, el 5% muere. Esa es la estadística a nivel mundial. Entonces, si tenemos 2.000 contagiados, van a haber 100 muertos, pero si tenemos en Estados Unidos 200.000 contagiados... Sí, sí, la cosa va a ser otra. Claro. Bueno, pero yo me refería a que, por ejemplo, fíjate lo que pasó en Italia, ¿no? Que los propios médicos o enfermeros y personal de salud se contagiaban, y ellos luego transmitían hacia otras personas que estaban... O sea, se armó toda una cadena impresionante, sin querer, por supuesto, pero sin tomar las previsiones del caso. Sí, no, aparte también es muy difícil controlarlo, en realidad, porque tiene mucha durabilidad en la superficie, por eso es que siempre te recuerdan que cada vez que toques superficie te laves las manos. En el plástico estamos hablando de lo que dura 4 días, en el papel dura 12 días, o sea que... En los metales, en el que menos dura es en el cobre, y en el bronce, en el cobre duran 24, 48 horas. En el acero, o sea, en un barral de un micro, si alguien va con un contaminado, toca el barral del micro y tiene 3, 4 días, y si no se limpia como corresponde, entonces además el virus es activo. Entonces, la circulación comunitaria es lo más grave que nos puede pasar. Yo veo que Pinamar, a pesar de que tenemos grandes necesidades, o sea, Pinamar, más allá de ser turístico, necesita, si o si, trabajar en la construcción, esto lo sabemos todos, hacia el 70% de la población trabaja en la construcción, los otros trabajarán en las empresas como la municipalidad, la empresa de lugo, la de teléfono, pero el 70% vive de la construcción, y en este momento hay gente que la está pasando mal en ese aspecto, que la tiene. Y yo veo que hay circulación, y cada vez más yo vivo en una avenida, al lado de una avenida, la avenida España, y a la mañana, salvo el colegio, que es lo que más cantidad de gente movía a las 8 de la mañana, después hay un movimiento importante. Sí. José... A mí me pararon, una sola vez me pararon para controlarlo. Ajá. Y me preguntaron por qué me estaba moviendo. Ah, bueno. Pues salí a la terapia a las 12 de la noche, dos y media, y me pararon. La guardia urbana me paró y me preguntó qué estaba haciendo en la calle. Y yo me parece bárbaro. Sí, sí, tiene que haber. El corpó. Tiene que haber ese control. José, gracias por atendernos, y bueno, esta información que nos dabas, ¿eh? Sí, yo te digo que sí, en ese aspecto la población se tiene que quedar tranquila, porque más allá de esta inconveniencia que hay grande con el tema de los salarios, así que creo que se ha usado mal el dinero de la municipalidad, no ahora, sino anteriormente a esta situación, este hecho que reconoce inclusive el licenciado Pancieri diciendo que ellos se gastaron la plata en la campaña pensando que ganaba María Eugenia. Lamentablemente, en ese aspecto sí estamos mal, hay médicos que están muy descontentos en ese aspecto, enojados, porque ya vienen de varios años de destrato, y obviamente que la situación nos pone un poco peor, porque saben que están al frente de la trinchera, y que a pesar de todo eso, estamos ahora cobrando a cuenta de votos. Bueno. Es para mí una irresponsabilidad de la dirigente. Gracias, José. Eso. Un abrazo. Gracias por atendernos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, charlamos con José Rodríguez desde SICOP. Entonces, Raúl, lo que nos comentaba, se soluciona, a pesar de que todavía hay algunas cosas para ajustar, lo del tema del salario, lo del tema del salario. Se depositó el dinero para unas 80 personas aproximadamente del área de salud, pero algunos dicen, bueno, están mal liquidados, con lo cual eso se está revisando en el día de hoy. Sí, sí. Para ver si se solucionaba de manera definitiva.